Quiere explicar en un soporte escrito toda mi experiencia, que ha sido muy larga y muy rica, de 15 años, trabajando en el campo audiovisual. Trabajando con un público muy diverso, con gente muy joven, con niños, con adolescentes, con adultos, con gente que quería dedicarse de manera profesional al campo audiovisual, al cine, y también con otras personas que se acercaban al medio para ver el cine de una manera más crítica o con profesorado, que quería aprender cómo se hacía el cine para luego trabajar en las aulas con gente joven. Decía que he querido fijar toda esa experiencia en un soporte escrito y quería que el libro fuera también un libro dirigido a un público muy amplio y muy diverso. Yo había comprobado que se puede trabajar muy bien el cine con gente muy diferente, entonces quería trasladar eso al libro. Eso se refleja en la estructura que tiene el libro. Tiene ocho capítulos y cada capítulo tiene una primera parte, que es un acercamiento sobre todo a lo que es guión, a lo que es el modelo narrativo clásico, y paulatinamente uno se puede ir adentrando en cómo escribir un guión a nivel teórico. Hay una segunda parte, que es una segunda parte que se llama Anotaciones al margen, que es mucho más abierta, mucho más crítica y mucho más personal, en la que se insiste en todo lo que son rupturas con el modelo, sobre todo de cara a que tenemos la mayoría del cine que se proyecta, que se exhibe, es un cine procedente de un único modelo, de un único mercado, y es bueno mostrar que hay otras opciones, que hay otro cine y que se puede hacer también otro cine diferente. Y luego hay una tercera parte que es práctica y va dirigida, por un lado, a la gente que quiere hacer su primer cortometraje, y por otro, al profesorado que quiere trabajar en las aulas. Entonces, ahí hay indicaciones prácticas para poder hacer un primer guión o también para poder trabajar el cine y construir historias en las aulas de una manera crítica. Además, el libro tiene un DVD que completa la información del libro y creo que había un vacío en lo que es, muestra cómo se hace una producción audiovisual desde el guión hasta el montaje, de una manera muy simple, asequible, para que cualquier persona pueda verlo y trabajar de una manera lo más eficaz posible. Y, por otro lado, va ilustrado con un cómic que ha hecho Telmo, que está aquí conmigo, y este cómic muestra de una manera sencilla y con humor los contenidos de cada capítulo. O sea que el libro, digamos, es un material muy flexible que tiene muchas posibilidades de lectura. Puedes leer simplemente los capítulos, todos seguidos, pero la primera parte y salir con una idea de cómo hacer un guión. Puedes leer la segunda parte, que si tienes ya conocimientos y que es una visión más abierta, más crítica y que te da más opciones. Puedes usar la parte práctica. Tienes también el DVD. Puedes también hacer una lectura sencilla a través de los cómics. Tienes todas esas posibilidades o puedes leerlo todo. Y, por otra parte, una cosa importante es que ha salido a la vez en tres idiomas. En euskera, en catalán y en castellano. Y Manuel es quien lo ha traducido a la euskera. Bien, yo cerraría diciendo que hay una apuesta ambiciosa y es esa apuesta de... Sería una apuesta doble. Por un lado, democratizar el medio, acercarlo al ciudadano mucho más, porque ahora mismo nos encontramos que quien quiere saber de cine hay unas escuelas muy elitistas que cuestan muy caras. Bueno, dar la posibilidad a todo aquel que quiere contar con imágenes de conocer las herramientas con las que cuentan, las reglas y poder trabajar de una manera eficaz y transmitir lo que quiere transmitir en imágenes y sonidos. Y, por otro lado, también enseñar a... lo que yo digo, enseñar a pensar desde la imagen. O sea, dar la posibilidad de leer el libro y aunque solo sea para ver de una manera diferente, de una manera más crítica. Yo con eso creo que más o menos, si luego alguien quiere preguntar algo, comentar algo, hablas tú ahora y luego...